¡Visca a la Mara de Tótes le dove mares, visca a la mara del cielo de Iterna, visca a la mara del yaubragor, visca a la mara del estraballador, visca a la mara del Tótes les male, visca a los que no tenéis mares, visca a la加 lembración. ¡Visca la bala de Gallego a la cadena! ¡Visca la bala de Juan Valencián! ¡Visca la bala de Juan Valencián! ¡Visca la bala de Juan Valencián!